Por poneros en situación, ¿qué actividades son consideradas de blanqueo de capitales? Pues sobre todo lo que es conversión y transferencia de bienes, cuando procedan estos bienes, este dinero, estos pisos, cualquier cosa. Cuando proceda de una actividad delictiva o como participación de una actividad delictiva, cuando lo que se pretende es encubrir el origen ilícito de estos bienes o ayudar a determinadas personas que estén implicadas en estos delitos a eludir las consecuencias jurídicas. Punto número uno importante. También se considera actividad, ha escrito el tema de blanqueo de capitales, cualquier tipo de ocultación o encubrimiento del origen de determinados bienes. No identificar claramente de dónde he sacado el dinero para comprarme un piso o de dónde ha salido el dinero para comprarme un coche, ese tipo de cosas. En realidad lo que tenemos que tener muy claro, si somos sujetos obligados, que ya ahora os pasaré a comentar, es que nos cercioremos de que el origen de esos bienes que yo voy a tratar, que yo voy a gestionar, que incluso, bueno, pues que yo tengo, no provengan de ningún ilícito penal, de ninguna actividad delictiva. Cuando, bueno, pues esto se puede complicar hasta el máximo, puede ser muy sencillo o muy complicado, depende de la situación. El hecho de que yo vaya a comprar algo en un mercado de segunda mano, bueno, pues en ese momento tendré que, de alguna manera, cerciorarme de que el origen de ese bien no es robado. Gracias.